Con consignas como cuánta sangre más puedes soportar tu conciencia y no más maltrato animal y un sí a defender la vida de los animales, más de mil personas marcharon este domingo para protestar contra el maltrato animal en pasto. ¡La cárnica! ¡Cómplice de millones y millones de muertes de animales diariamente! Los manifestantes acompañados de sus mascotas llevaron mensajes con los que rechazaron la crueldad contra los animales y exigieron una reforma a la ley 84-1989 al tiempo que pidieron la penalización del maltrato a los animales. Estamos pidiendo que eliminen las corridas de toros, que no haya más maltrato animal y que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los derechos sobre los animales. Que se respete el derecho de los animales, a que se los mantenga siempre respetados y se los mantenga siempre, mejor dicho, concientizar, concientizar a la gente para que así entendamos que los animales también tienen derecho a que los tratemos dignamente. Para que ellos tengan su hogar y no importa si sea un perrito de raza o sea de la calle, todos los animales tienen derecho a vivir y a tener una vida tranquila y sin maltrato y sin violencia.